¡Sapito! para abajo, para abajo, gira si gira siempre para abajo más abajo, más abajo, sigues conmigo, joder los dos ¡Sapito! ¡Ama adelante! ¡Ama adelante! ¡Ama adelante! ¡Y lo va a pasar! ¡Ama adelante! ¡Ade a un lado! ¡Aa de otro lado! ¡Ade a otro lado! ¡Aa de otro lado! ¡Y puedes empezar! ¡Ama adelante! ¡Ama adelante! ¡Ago! ¡Ago! ¡Sajito! 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 ¡Eh! 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 Te voy a enseñar, te voy a instalar Como baila el santito, un dato distinto Tú puedes jugar, con quien me encarar Y aunque estés solito, tú puedes tributar Muy bien, vamos a empezar a palco